Hola niños y niñas, ¿cómo están? Yo soy la abuela Sofía y hoy les voy a contar un cuento que se llama Mi familia es especial y dice así, la semana que viene es mi cumpleaños y invito a toda mi familia a celebrarlo. Hay familias con un papá y una mamá. También hay familias con un papá y una mamá, los abuelos como yo, los tíos, nuestros primos y hasta una mascota. Algunas familias solo tienen una mamá o un papá, pero están tan todos que valen todos. Otras veces, dos familias se unen en una. Así es imposible aburrirse. También hay familias con dos mamás o dos papás. Como a todas las familias les encanta dar abrazos. A veces, una familia vive separada. Los niñas y niños tienen dos casas donde recibir amor. Hay familias sin hijos que guardan extra de amor para los sobrinos. Hay familias sin hijos que guardan extra de amor. Y todos vivimos solos, como yo, pero cuando recibimos visitas, tenemos la familia más grande de todas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Paso por nuestra patita rojo y mañana les contaremos otro. ¡No!